¿Está Gloria Ramírez aquí? Sí, aquí estoy. Hola, soy el oficial Martin Williams y hoy realizaré su entrevista. Hola. ¿Cómo llegó aquí esta mañana? Tomé el autobús. Ya veo. ¿Está lista para la entrevista? Creo que sí. He estudiado mucho. Bien. Por favor, sígame a la oficina. Claro. Por favor, permanezca en pie. Antes de comenzar la entrevista, debo ponerlo bajo juramento. ¿Sabe lo que es un juramento? Sí. Es una promesa de decir la verdad. Levanta su mano derecha. ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Puede sentarse. Gracias. Bien. Ahora vamos a empezar la entrevista. Le haré preguntas sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Después de eso, revisaré su solicitud N-400. ¿Tiene preguntas antes de que comencemos? No. Necesito ver su tarjeta de residente permanente, todos sus pasaportes y cualquier tipo de identificación emitida por el Estado, por favor. Aquí están mi tarjeta de residente, mis pasaportes y mi licencia de conducir. Gracias. De nada. Voy a tomar su fotografía. Por favor, mire a la cámara. Bien. Coloque su dedo índice izquierdo en el escáner que está frente a usted. De acuerdo. Ahora coloque su dedo índice derecho en el escáner. Comencemos con la prueba de educación cívica. Bien. Primera pregunta. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Por favor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Bien. Mencione un estado que tenga frontera con Canadá. Nueva York. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Bien. Ha respondido correctamente a seis preguntas. Esto significa que ha aprobado el examen de educación cívica. Ahora, vamos a repasar su solicitud de naturalización. ¿Cuál es su primer nombre? Gloria Rosa. ¿Cuál es su apellido? Santiago Ramírez. ¿Ha utilizado otros nombres, incluidos apodos o alias? No. Por ley, puede cambiar legalmente su nombre cuando se convierta en ciudadano. ¿Quiere cambiar su nombre legalmente? No. ¿Cuál es su número de seguro social? 9-8-7-2-1-5-3-6-4 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 14 de octubre de 1968 ¿Dónde nació, ciudad y país? Durango, México ¿Cuándo se convirtió en residente permanente legal de los Estados Unidos? El 16 de marzo de 2001 ¿Cuál es su dirección actual? 484 Milton Road Apartamento 25 Orlando Florida 32789 ¿Cuándo se mudó a esta dirección? ¿Cuándo se mudó a esta dirección? ¿Cuándo se mudó a esta dirección? En mayo de 2014 Y antes de eso, vivía en Texas, ¿correcto? Sí, es correcto ¿Cuál es su número de teléfono durante el día? 253-779-12-43 ¿Quién es su empleador actual? Mi empleador es Bravo Market ¿Cuándo empezó a trabajar ahí? El 12 de febrero de 2018 El 12 de febrero de 2018 ¿Cuál es su posición? Soy cajera En su solicitud, escribió que ha realizado dos viajes fuera de los Estados Unidos en los últimos cinco años. ¿Es eso correcto? Ese número ya no es correcto, porque viajé a Canadá después de mi cita de huellas digitales. En total, he realizado tres viajes fuera de los Estados Unidos. ¿Entonces viajó a Canadá después de solicitar la naturalización? Sí ¿Y cuánto duró su viaje? Dos semanas ¿Cuál fue el propósito de su viaje? Disculpe, ¿qué significa esa palabra? Quiero saber por qué viajó a Canadá. Oh, ya veo. Visité a mi cuñada y a su familia. ¿En qué fecha se fue a Canadá y en qué fecha regresó a los Estados Unidos? Fui a Canadá el 15 de diciembre de 2021 y regresé el 29 de diciembre de 2021. Veo aquí que ha viajado a México dos veces. ¿Cuáles fueron las razones de esos viajes? Visité a mi familia en México. ¿Alguno de esos viajes a México duró más de seis meses? No ¿Cuál es su estado civil? Estoy casada ¿Cuántas veces se ha casado? Una ¿Cuál es el nombre completo de su esposo? Pedro Antonio García Ortega ¿Su cónyuge actual es ciudadano estadounidense? Sí ¿Cuándo se convirtió su cónyuge en ciudadano estadounidense? Él nació en este país ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su esposo? 22 de enero de 1965 Por favor, muéstreme el pasaporte o el certificado de nacimiento de su cónyuge Un momento, por favor Aquí está su pasaporte ¿Cuándo se casaron usted y su cónyuge actual? El 28 de junio de 1997 ¿Cuántas veces ha estado casado su cónyuge actual? Una vez ¿Cuántos hijos tienen? Tres hijos Si está interesado en ver más lecciones educativas que lo ayudarán a aprobar su entrevista de ciudadanía Háganoslo saber dando un me gusta a este video Además, si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse ¡Gracias! Ahora repasemos la siguiente sección de su aplicación N-400 De acuerdo ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadano de los Estados Unidos por escrito o de cualquier otra manera? No ¿Ha votado alguna vez en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? No ¿Alguna vez no presentó una declaración de impuestos federal, estatal o local requerida desde que se convirtió en residente permanente legal? No ¿Debe algún impuesto federal, estatal o local atrasado? No ¿Alguna vez ha sido miembro o asociado con alguna organización, asociación, fundación, club o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo? Sí ¿A qué grupo perteneció o pertenece? Soy miembro de ACC, Asociación Comunitaria Catalina ¿Cuál es el objetivo de este grupo? ACC es una asociación de personas que viven en nuestro barrio. Trabajamos para mejorar la calidad de vida en nuestro barrio. ¿Perteneció o pertenece a otros grupos? No ¿Sabe el significado de la palabra crimen? Sí Es una acción que va contra la ley ¿Alguna vez ha sido condenada por un delito o infracción? No ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? No ¿Alguna vez ha proporcionado a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos información o documentación falsa, fraudulenta o engañosa? No ¿Apoya la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? Sí ¿Entiende el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Sí ¿Está dispuesta a prestar el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Sí Si la ley lo requiere, ¿está dispuesta a realizar un trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Sí Bien, por favor escriba su nombre en letra de molde en la parte inferior de esta página y firme al lado De acuerdo De acuerdo Necesito que también firme su solicitud aquí Claro Revise este formulario y avíseme si la información es correcta De acuerdo Todo está correcto Bien, ahora escriba sus iniciales aquí De acuerdo Felicidades Voy a recomendar su solicitud para su aprobación Si mi recomendación es aceptada Se le enviará un aviso por correo que le informará la fecha de su ceremonia de naturalización Muchas gracias De nada Este formulario es para que lo guarde ¿Tiene alguna pregunta en este momento? Sí Tengo una pregunta ¿Sabe cuánto tiempo tengo que esperar para la ceremonia de juramento? Si se acepta mi recomendación de aprobación, recibirá su carta de ceremonia de juramento en aproximadamente un mes Ya veo ¿Tiene alguna otra pregunta? No Esa es la única pregunta que tengo Bien La acompañaré al área de servicio al cliente Gracias La ceremonia de juramento es el paso final del proceso de naturalización Después de pasar su entrevista de ciudadanía USCIS programará una ceremonia de juramento en la que tomará el juramento de lealtad Después de la ceremonia de juramento Usted es oficialmente ciudadano de los Estados Unidos y tiene todos los derechos y responsabilidades que conlleva Antes de que terminemos este video, les voy a hacer una pregunta ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!